Unas regiones hermosas y muy típicas Bueno, vamos a hablar primero del aspecto físico. Bueno, esta región se encuentra al norte del país y comprende los siguientes departamentos. La Guajira, Cesar, Magdalena, también tiene el Atlántico, tiene también Bolívar, Sucre y Córdoba. Que son muy importantes, ¿no? Todos los que no los conozcan, pues bueno, no viven aquí. Bueno, el relieve. El relieve se destaca la Sierra Nevada de Santa Marta. Una sierra hermosa y, bueno, por su altura de 5.000 metros al nivel del mar. O sea, sobre el nivel del mar, digo. Y esta es altísima. Debe ser muy frío. Yo no digo metros. Sobre el nivel del mar. Vale. Ahora sigo contándoles de esta hermosa región. Los picos más altos del mar de Colombia son Simón Bolívar y Cristóbal de Colombia. Bueno, y seguimos. También hay unos planos, ¿no? Acá hay muchas zonas llanas. El simidesierto de la Guajira y la llanura de Monterrena, que también es muy bonita. La sabana del Mumpos, el valle del río Sinú y la zona de Urabá. Bueno, ahora vamos con los ríos más importantes de la región Caribe, que son Magdalena, Cauca, Sinú y San Jorge. También viene a Trato, Cesar y Ranchería. Bueno, vamos ahora a ir con la flora. La flora es pobre de vegetación por ser desértica, pero tiene claramente una parte selvática en zona de Urabá. En la zona de Urabá hay una parte selvática o un poco más vegetal, pero no tanto. Bueno. En sus llanuras y valles hay... En sus llanuras y valles hay... Hay parques y bosques. Los bosques son muy importantes para el medio ambiente y bueno, todo. Bosques. Ahora vamos con la fauna, que es como... Bueno. Vamos a empezar con la fauna. Cambio de acuerdo a sus pisos térmicos, claro. Con conejos, patos, garzas, babillas y también armadillos. Ahora, hablando de la economía está la agricultura, la ganadería, la pesca, que es muy importante. La minería y la industria, la industria, comercio y turismo. Son muy importantes y nunca pueden faltar. Bosques con el aspecto humano, mezcla entre blanco, negro, indígena, predomina el costeño y el mulato.